¿Cuánto queda? Óyeme, Manos Solidarias de Añasco, Manos Solidarias de Añasco es una entidad sin fines de lucro presidida por el señor Junior Ruiz, quienes se dedican a ayudar a necesitados. Llevan a cabo una colecta mediante ATH Mobile Profondos para Mauro, un niño de 8 años que tendrá que trasladarse a Minnesota para recibir un tratamiento ya que tiene adrenoleucodistrofia cerebral, la cual limita su habilidad de hablar y caminar. El traslado será el 6 de marzo, cualquier aportación es bienvenida. Los números de ATH Mobile son 787-661-6458 y el 787-464-6067. Si usted siente en su corazón, mire, envíele un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, veinte pesitos, cien dólares, lo que usted entienda, que mire, el que está arriba se lo va a agradecer. Aquí no lo tiene que saber nadie, usted hágalo de corazón si lo siente. Yo vengo ya mismo, pero algo importante, mire, el participante ahorita de mi primera motora, hubo una pregunta que él contestó correctamente, que era la de 180 y 360, la contestó correctamente, hubo un error en la pantalla. Así que ya aclarado, el participante de la primera motora, esa se la contamos. La pregunta de 180 grados o 360, él la contestó correcta, fue la pantalla que estaba incorrecta. Así que le contamos el punto. Vamos a una pausa, vengo rápido, que por ahí viene el Talent Show de Famoso. Está bueno, no te vayas, quédate ahí. El Talent Show de Famoso va a estar brutal. ¡Gracias! ¡Gracias!